Saludos amigos de Noticentro y toda la plataforma, Julio Rivera Saniel aquí en el blog de los martes. Y hoy he querido conversar con ustedes sobre algo que he llamado antes de abrir la boca. No importa qué esquina del mundo miremos recientemente las noticias que nos toca tristemente reseñar, hemos visto cómo la paz escapa poco a poco, ¿verdad? No importa qué esquina del mundo miremos, Estados Unidos, el Oriente Medio, Europa, Latinoamérica, hay conflictos crecientes y algunos de esos conflictos que han traído como consecuencia muertes han tenido como un elemento común el extremismo religioso de una religión en particular, ¿verdad? De una creencia en particular que es el mundo musulmán. Pero cuando discutimos estos asuntos, a veces desde los medios de comunicación y muchas veces como consecuencia también el público en general, caen unas generalidades que son muy peligrosas y que promueven de alguna forma la falta de respeto, la falta de tolerancia y una mirada prepotente a la gente que no es como uno. Y me refiero a esta mirada que echa en el mismo saco el mundo árabe y el mundo musulmán, número uno y número dos, el mundo musulmán y el extremismo y la violencia en el otro saco. Primero hay que dejar unas cosas claras. El mundo árabe y el mundo musulmán, aun cuando van de la mano en muchas ocasiones, no son la misma cosa. Es decir, no todos los árabes son musulmanes. Lo árabe se refiere estrictamente al asunto cultural, la cultura árabe o cuando hablamos del lenguaje, pues al mundo vinculado al árabe como idioma. Por otra parte, tenemos a la cosa musulmana, al asunto musulmán, como aquellos que predican una religión de Mahoma. Y entonces es importante hacer esa diferenciación. Una cosa es lo árabe y otra cosa es lo musulmán. Entonces, cuando hablamos de lo musulmán, también hay unas generalidades peligrosísimas, discriminatorias y que presentan una mirada prepotente del mundo que no es como el nuestro, ¿verdad? Hablamos a veces sobre lo musulmán e inmediatamente le ponemos el apellido de terrorista o de extremista o de fanático. Y pues lo cierto es que eso está muy lejos de la realidad, porque lo musulmán es un mundo amplísimo de creyentes en la religión de Mahoma. Y hay que decir que según las encuestas que se han estado realizando comúnmente entre los residentes de este mundo musulmán, refiriéndonos a la religión, el 91% de los residentes de lugares donde se profesa la religión de Mahoma o el 91%, para ser más específico, de aquellos que profesan esta religión más allá del lugar donde vivan, repudian acciones como esas que son promovidas por grupos como ISIS, Al-Qaeda en otras etapas, etcétera, etcétera. Así que no es correcto decir que los musulmanes son terroristas o que ser musulmán le convierte a alguien inmediatamente en una persona promovente de la violencia. Otro asunto importante que hay que destacar es que lo musulmán no siempre está vinculado al mundo árabe. Hay países asiáticos que son de creencia o tienen creencias musulmanas, creen en la religión de Mahoma, no son árabes. Hay figuras que conocemos en el ámbito de los Estados Unidos que han sido árabes, como por ejemplo Mohamed Ali, entre otros tantos. Así que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza, porque a veces al utilizar estos lenguajes absolutistas, estas generalizaciones, estamos cayendo en aquello que criticamos. Criticamos de estos grupos que no respetan las diferencias, que quieren imponerle al resto su visión del mundo, simplemente por una visión fanática. Y eso es muy probablemente cierto, pero no es menos cierto que nosotros, al referirnos a las personas de creencia musulmana como terroristas o como violentos en una generalidad, el plantear que eso de Allah es un disparate y que la única creencia válida es la que tenemos nosotros, partiendo de la premisa de que el resto del planeta tiene por fuerza que ser cristiano, pues también plantea una manera de violencia, de agresión, de discriminación y de una mirada prepotente sobre aquellos que no piensan como nosotros. Así que antes de abrir la boca en la próxima ocasión, piénselo dos veces, edúquese un poco, reflexione antes sobre lo que va a decir y tenga una mirada un poquito más humilde del mundo que les rodea. Nos vemos el próximo martes. Gracias.